¡Ey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Espero que estén muy muy bien. Y bueno, ya estamos aquí en mi ciudad. Ha pasado unos cuantos días desde la última entrega. Aquí colectamos los cofrecitos. Bueno, ¿qué ha pasado? He estado subiendo todos los edificios. Y a la vez, bueno, también ya terminé toda la sección de lo que es la Armada, la Tecnología Militar en las investigaciones. Ya nada más para investigar este necesito empezar con el Salón Salvaje al nivel 9, el cual, bueno, tarda un poquito porque ya se va haciendo un poco más lento el juego debido a que las mejoras tardan un poquitín más. Entonces, ahorita me encuentro en estos momentos mejorando el almacén, el cual tarda una hora cuarenta. Ya mejoré casi todo, la mayoría. Y bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ya desbloqueamos los lanceros nivel 2. Pero, ¿qué sucede? Como pueden apreciar, tengo una cantidad de 2,167 lanceros nivel 1. Pero los puedes promover a nivel 2. Es decir, los puedes convertir a lanceros de nivel 2. Pero bueno, eso también tarda como si fuera un entrenamiento, básicamente. Que no debería de ser así porque a fines de cuentas ya los tienes, ¿no? Pero bueno. Ya he desbloqueado también jinetes de lobos. También se está entrenando. Tarda dos horas cuarenta y cuatro minutos. Y bueno, los rinocerontes obreros, bueno, esos no se cambian porque esos son para recolección. Están bien bonitos, están bien chistosos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los hacheros. Los hacheros también ya los subimos a nivel 2. Y estamos haciendo precisamente lo mismo. Promoviendo las tropas. Los 4853 subimos a nivel 2. Repito, es como si fuera un entrenamiento. No cambia gran cosa. Pero bueno, ya estamos en esas. Una vez ya que termine el almacén, subir el centro de alianza para ya subir el salón salvaje. No puedo subirlo porque ya no tengo goblins. Los goblins que tengo, bueno, pues ya están ocupados. Y los otros, bueno, nada más era una... Te daba, creo que por inicio del juego, la oportunidad de usar dos. Dos series de goblins. Pero bueno, ya los demás tienes que contratar por gemas o rubíes. Y desbloquear ya en nivel más avanzado, ¿no? O pagar. Entonces, pues no, ahorita no. Ya he subido también la muralla. Ya me han atacado. Y bueno, hay que mejorarla. Hablando de, bueno, la muralla y de reparaciones. Aquí podemos en este... Al subir al nivel 10 la muralla ya podemos poner héroes para... O generales para la protección. Y si le picamos en el logotipo, en la fotito del héroe, podemos cambiar el héroe que queramos para la defensa de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bien bonito. Está padre todo el gráfico, la verdad, me agrada bastante. Y qué más, qué más, qué más. Bueno, vamos, he estado colectando todos los premios que... He estado colectando todos los... He estado colectando todos los premios que he ido desbloqueando y a la vez subiendo también generales, ¿no? Entonces, héroes más bien. Vamos a verlos. Ya lo mencioné en un video anterior que, bueno, para subir héroes, bueno, le picas aquí en el signo de más, en el cuadrito de más. Y bueno, usar manual de tácticas, ¿no? Segundo nivel es la cantidad de puntos que te van a dar. Aquí lo quiero subir al nivel 20, es lo que pretendo, para desbloquear otras estrellas, ¿no? Las estrellas que, bueno, a la vez también te dan talentos al subirlo de nivel. Defensa de infantería. Bueno, ya hemos accedido a poder subir egoísmo. Tu legión recibe un 0.8% menos de daño de habilidad de héroe. Velocidad de infantería. Aumenta la velocidad de marcha de las unidades de infantería de tu legión un 3%. E intimidación. Tu legión inflige un 0.8% más de daño de habilidad del héroe. Así, bueno, entonces ya lo vamos subiendo. Las armas, recuerden que también las podemos subir, detalle de artefacto. Con el polvo arcano se van subiendo de nivel. Y bueno, también subir las habilidades. Pero eso necesitamos emblema de hueso gigante. Cada arma tiene su tipo de emblema para subirle de nivel de estrellas. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que llevamos hasta el momento. Vamos aquí. Tengo una de... Una historia. Vamos a... A ver qué nos dice. La guarida del oso gigante. La guarida de un desastre total. Toca para continuar. Saco rotos huesos. Un par de monedas de oro. Vámonos rápido. Ese debe ser el lugar donde la caravana de Albert recibió la emboscada. Me las arreglaré para acercarme sigilosamente a un grupo de oscuros que estaban reunidos alrededor de una guarida. Tenían un osc gigante inmovilizado en el centro de un círculo mágico y entonaban una especie de maldición. Lo más estrafalario que vi en mi vida. Solo he escuchado un par de palabras algo sobre seguir la oscuridad a cambio de la vida eterna. Eso fue todo mi enseñanza. Cuando los oscuros se fueron, el oso gigante volvió a enloquecer. Te recomiendo que te alejes de esta guarida. Lo que nuestro explorador describió me recuerda a la ceremonia de la oración de la luz de los humanos. Puede que no sea cortés decirlo, pero parecían bastante similares. Los sacerdotes humanos rezan con devoción a su Dios. Y en respuesta son bañados por la luz sagrada. Los escuros lograron reactivar la piedra de maná como si hubiera algún poder maligno respondido a la luz. Y se parece que los oscuros tienen un Dios propio al que rezarle. Que le aparece a punto de interrumpir a Ogran. Pero al dirigirle la vista al grupo duda. ¿Puedo pedirle un favor? Me gustaría llevarme las pertenencias de Albert la Casa. Incluso si no podemos entrar a la guarida, al menos me gustaría recoger todo lo que... Que quede afuera. Ay cielo. Luchar contra uno se enfurecido no sería muy inteligente. Gracias. Pero Ogran tiene razón. No podemos avanzarnos allá. Podemos enviar una legión para recoger lo que quedó cerca de la guarida. Pero una vez completada la misión tendrán que marcharse lo antes posible. Eso debería ser más que suficiente para retractarme. A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué hay que hacer? Creo que eso se debe hacer con toda la alianza. A ver... Vamos... O hay que atacar a estos, ¿qué? Los acólitos de Begimos protegen las hueleas de los Begimos. La maldición de la piedra de maná ha fortalecido aún más su poder aterrador. Al derrotarlos otorgan una gran cantidad de polvo arcana y la piedra de maná que dejan caer. También otorga efectos potenciadores importantes. A ver... Vamos a darles un ataque. A ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver... Vamos a crear múltiples legiones. Oh... No, yo creo que vamos... Con... Vamos con este. Aún no tengo los jinetes. Pero bueno, vamos... Vamos con todo. A la batalla. A ver... ¿Qué tal se dan? Ay... Bueno, tardan un poco. Aquí vienen. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bien. Ahí van mis tropas. Después de casi tres minutos. Y se echaron sus cervezas. Pasaron al mirador. Fueron al baño. Ya casi llegan. Y ahora sí se van a armar los trancasos. A ver qué tal nos va, ¿no? A ver... Oh, manche. Está potente este cuate. No, así es como dicen. No, no, así es como dicen, ¿eh? Y ahí vienen los otros bien. Ah, no, no sirve esto, van allá. Bueno, ya. A ver qué tal. Está duro, ¿eh? Está pesado. No, así. Muy potentes, ¿eh? Ya casi ya... Casi se echan a mí. Uy, a ver... Ah, no, no creo que pueda. Ah, no des... Bueno, por si ya me... Ya me derrotaron. Vamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, muchachos. Definitivamente me falta mucho nivel todavía. Están pesados. Están pesadísimos, ¿eh? Y me faltan más tropas. A ver, vamos a ver qué desbloqueamos aquí. Bien, vamos a ver si nos podemos aventar un ataquecito en... Bien. El camino... El camino... Sendero del dragón. Ya para cerrar la entrega. Un botinazo. Botinazo rápido. No, no hay. Bueno, vamos al 16. Híjole, son cuatro contra dos. Desplegar y... Y vamos a usar este. Vamos a usar infantería mejor. Vamos a usar infantería. A ver qué tal salen. A ver si no me acaban. A ver si no me acaban, ¿no? A ver si no me acaban, ¿no? Vamos, 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 vamos. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya nos quitamos a uno. ¡Excelente! Botinazo. A ver, vamos a por otra. ¿Qué son estos? Vamos a desafiarlo. Vamos a... Las legiones no se pueden cambiar en esta etapa. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Las legiones de infantería delanteras del enemigo están... Y sus unidades de tirador están preparándose para retirarse a la ciudad. Debemos detenerlos para que no regresen. Ok. Las legiones de caballero tienen mayor velocidad de marcha que las unidades de tiradores y de infantería. Aprovechen esta ventaja para derrotar a todos los enemigos. A ver, vamos. A ver, ¿qué tal? A ver, otra vez, otra vez. A ver, otra vez. Ya, vamos. ¿Qué tal? O no. Ya está, interceptados. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien. Bueno, espero que les haya sido de agrado la entrega. Y nos estaremos viendo en otra próxima entrega. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!